El sacerdote tenía previsto regresar a España en agosto por problemas de salud. En la sede de la ONG Juan Ciudad, la organización vinculada a la orden religiosa del sacerdote, está inolujando y no sabemos algo de esos análisis. Todavía no hay resultado de los análisis, habitualmente tardan seis horas, pero es que el laboratorio de referencia que tiene que hacerlos en la capital, en Monrovia, en la capital de Liberia, está totalmente saturado. La última novedad es que cuatro de los religiosos que están aislados ya presentan los síntomas de esta enfermedad del ébola. Como decíais, uno de los más afectados es el padre Pajares y que ya ha expresado su deseo de venir a España. Por eso, desde esta ONG que colabora con el hospital donde ellos están aislados, están en permanente contacto tanto con el Ministerio de Asuntos Exteriores como en el de Sanidad para saber qué pasos tendrían que seguir en el caso de que tuvieran que regresar a nuestro país. Su estado no es bueno. El padre Miguel Pajares sigue teniendo fiebre alta y está muy débil. Está durmiendo. Como es mayor, está más pachucho. Camina con dificultad. Hay que correr de la mano. Está un poco confuso. Lo cuenta la hermana Paciencia. Ella también está aislada y con fiebre. Estamos con la moral baja porque estamos en un túnel. No sabemos si habrá salida o no. No saben qué harán con ellos. A las personas que dan positivo al virus de ébola les están dejando en un hospital de aislamiento prácticamente sin atender, esperando a la muerte. Es para ir a morir ahí porque nadie se cuida. Es un lugar de abandono. El abandono que mata a la gente ahí. Nadie para ofrecerte un vaso de agua ni suero ni nada, nada, nada. En el hospital de San José, en Monrovia, llevan trabajando años. Junto al padre Pajares, cinco personas más. Entre ellas, la hermana Juliana, africana con nacionalidad española. Ella está bien. Las otras dos religiosas no se recuperan. Lo decía esta mañana la hermana Chantal. No tenemos ganas de comer porque no hay atletito. Los que peor están son los que atendieron los casos de ébola que llegaban al hospital. Entre ellos, Patrick, director del centro que murió hace tres días. Ellos dicen que tenían medidas de protección más que en otros hospitales, que no hay ni guantes. En Madrid, en la ONG, Juan Ciudad, a la que pertenece Pajares, siguen pendientes de las noticias que llegan del Iberia. De momento, toca esperar.